Ella es la pisadita, y ta, y ta Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Quiero pensar que no eres real Me parece natural, metal Así de apenas bailar Te pongo frente con mi teléfono a sudar Amar el blog pa' sentir tu flow Enseñarte niña pa' llamar la atención Te mantiene tensión sin bajar la presión Te mantiene tensión sin bajar la presión Amar el monedita Soy vampiro, viene mente Amar el monedita De lo ocurrido y sin la gente Amar el monedita Tiene pacito y nunca mente Amar el monedita Amarradito, viene mente Una mordidita, una mordidita Toda la noche, todo el día Amar el monedita, que la mordidita Que la marea, esa pica, y ta, y ta Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita, una mordidita, una mordidita, una mordidita de mi país. Una mordidita, una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita, 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 una mordidita de tu ¡Gracias!